Pa 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 ra ra Llegó un sueño a mí, en algún lugar Con un gran aplauso aclamado me di Alegría sin fin, había el yo llegar Una voz insiste que yo pertenezco ahí Por mi senda iré, llegaré a mi meta Un día triunfaré y mío será el honor Por los dioses sé, llegaré a mi meta Como héroe viviré y mi lugar tendré Hoy la lucha empieza, esa es la misión Niñas me mandaron para tal acción Es la chusma peor que he visto aquí Entenderán lo que es virtud Hombres fuertes de acción serán hoy No puedo casi respirar, solo pido despedirme En deporte siempre fue una decepción De miedo nos va a matar Que no vaya a descubrirme Ojalá supiera yo de natación Hombres, debemos ser cual de los torrentes Hombres, y con la fuerza de un gran tifo Hombres, violentos como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos La misión Ella está Ahí sentada frente a ti No te ha dicho nada aún Pero algo te atrae Y sin saber por qué te mueres Por tratar de darle un beso ya Ya la 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 ¿Qué pasó? Que no se atrevió Y no la besará Ya la 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 ¿Qué horror? ¿Qué lástima me da? Ya que la perderás Bésala Busca lo más vital no más Lo que es necesidad no más No olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial Para vivir sin batallar Y la naturaleza te lo da Doquiera que vaya Doquiera que estoy Soy oso dichoso Oso feliz La abeja suma siempre así Porque hace miel solo para mí Y las hormigas se encuentro bien Y saboreo por lo menos cien Del primer lengüetazo Lo más vital en esta vida lo tendrás Te llegarán Allá obreros y mujeres pasan y se van Puedo verlos entre los tejados Cada día gritando sus problemas Contarán a su buena suerte acostumbrados Yo en cambio Nunca olvidaría Cada instante fuera Por el río pasear Disfrutar afuera Como un ser normal Feliz entre la gente Solo un día y jurar Que nunca olvidaré Que aunque así Yo nací Más sabré Perdonar Y olvidar A la fuera Un día Vivir Amén 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 Gracias.